La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de las zonas limítrofes del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en las zonas limítrofes van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y desde hace ya 10 días no se sacrifica una sola red en el frigorífico del municipio de Arauca. Los expendedores de carne se reunieron con la Administración Municipal en búsqueda de una solución que se podría estar dando este próximo miércoles. Desde hace 10 días en la capital de Arauca no se sacrifica una sola red en el frigorífico de Arauca, al parecer porque aún la Administración Municipal no había firmado el convenio con el administrador. En la mañana de hoy los expendedores de carne se reunieron con la Administración Municipal y se garantizó el sacrificio de reces el miércoles. La Secretaría de Agricultura Municipal dijo que la entrada de la carne de contrabando tiene en la quiebra al frigorífico. Debido a todo lo que se ha presentado sobre el contrabando, se ha puesto como bien la raíz del mal, muy poco sacrificio en el matadero, entonces no da ese poquito de ganado para las nóminas, pero ya entonces van a ponerle manos al asunto, ya están trabajando sobre eso. El próximo miércoles se normaliza el sacrificio de reces en el frigorífico del municipio de Arauca. El próximo miércoles se reunió en el frigorífico del municipio de Arauca.